Y bueno gente, así como lo acaban de ver en el título de este video, en el día de hoy les comparto lo que es la última actualización de este grandioso WhatsApp que tiene la interfaz estilo IOS. Así que mi gente, en esta ocasión traemos unas que otras cositas, también errores corregidos y otras cosas más, también les estaré enseñando como lo pueden instalar desde cero, o sea sin perder sus conversaciones, sin perder sus contactos ni nada de eso y también como lo vamos a actualizar, así que vamos a pasar con la intro mi gente y seguimos. Y bueno mi gente, pero antes de iniciar vamos a mandar un saludito rapidito para mi gente que van a comentarme en los comentarios, así que si tú quieres tu saludito pues déjame un comentario aquí en el cajón de comentarios. Así que saludito para Y también les dejo por ahí lo que son mis redes para que vayan a seguirme, por ahí les estaré dejando mi Instagram, Facebook, canal de Telegram, el grupo de WhatsApp y todo eso para que vayan por ahí a seguirme. Así que vamos a seguir con lo que es el videito entonces mi gente, como pueden observar, yo aquí ya tengo instalado lo que es mi WhatsApp estilo IOS, entonces si ustedes son de las personas que lo quieren descargar e instalar desde cero y no quieren perder sus conversaciones, ni su contacto, ni sticker, ni nada, pues en esta tarjetita mi gente les estaré dejando un videito de como lo van a instalar y a descargar correctamente. También ese video se los estaría dejando en la descripción de este video. Entonces mi gente ya para lo que vamos a actualizar este WhatsApp, simplemente lo que vamos a hacer es descargar el mismo paquete que hemos instalado, ya sea el paquete 1, el paquete 2 o el paquete 3. Entonces una vez ustedes identifiquen que paquete tienen, pues proceden a descargar ese mismo paquete, en caso mi gente que ustedes no sepan como lo van a actualizar, o sea identificar el paquete que ustedes tienen, simplemente aquí en esta tarjetita usted estaría dejando otro video de como identificar el paquete que tienen y también se lo dejo en la descripción del video. Entonces mi gente lo que vamos a actualizar es el WhatsApp, la última versión, simplemente ya una vez ustedes hayan descargado la versión, vámonos acá a nuestro gestor de archivo, le damos a mis archivos, le damos al apartado de descarga y aquí vamos a encontrar lo que es la última actualización que hemos descargado. Simplemente pues le pinchamos arriba y le damos en instalar y aquí esperamos que se agote el proceso de instalación. Entonces mi gente una vez agotado ya lo que es el proceso de instalación lo pueden dar en listo o en abrir, entonces vamos a darle acá en abrir y como pueden ver ya aquí hemos actualizado lo que es el WhatsApp a la última versión y seguimos con nuestras conversaciones, nuestros stickers y todo nuestro contacto. Entonces mi gente de las nuevas funciones que trae este WhatsApp vamos a ver que una de las nuevas funciones es que si ustedes quieren reproducir un contacto, o sea tenemos una opción para que los estados se reproduzcan siempre con el sonido, ya que a veces nosotros tenemos aquí lo que es el teléfono en silencio y para que se le active el sonido tenemos que estar dándole a volúmenes. Entonces para ustedes activar esa opción simplemente se van a ir a ajuste, MV Preference, le dan donde dice otros ajustes, entonces aquí van a bajar por acá hasta llegar a este apartado que dice reproducir estado con sonido. Entonces ya con esa opción activada todos los estados que ustedes vean que tengan música o sonido siempre van a reproducirse con su música y así ya no tendrían que estarle dando el volumen y así. Y otra de las funciones mi gente que ustedes me dejaron ahí mucho fue el de la bomba de los mensajes, los mensajes bombas que a muchos de ustedes no les aparecía. Pues vamos a entrar aquí a cualquier conversación, vamos a entrar a mi grupo y por acá vamos a darle a los stickers y como pueden ver ya ahora sí tenemos lo que son los mensajes bombas. Para los que no saben lo que son los mensajes bombas, ustedes por ejemplo esto lo que hace es que aquí ustedes pueden poner cualquier mensajito, ustedes ponen por ejemplo hola y aquí ustedes ponen las veces que ustedes quieren que se envíe ese hola a la misma vez. Por ejemplo digamos que dos veces o algo así, por ejemplo y le damos a enviar y ahí como pueden ver se envía dos veces en el grupo. Entonces esas son unas opciones que en la versión anterior como que parece que quedó inhabilitada pero ya la tenemos aquí activa nuevamente mi gente. Y a muchas de las personas a ustedes les gusta cambiar del tema claro al tema oscuro, para ustedes hacer ese procedimiento simplemente le van a dar aquí como este cuadrito con el lapicito. Le dan ahí y le dan ahí está este circulito como si fuera de un solo o algo así, le damos acá y aquí ustedes pueden elegir entre el tema claro y el tema oscuro. Por ejemplo ahora vamos para el tema oscuro, aplicamos, esperamos unos segundos y como pueden ver mi gente aquí tenemos lo que es el tema oscuro funcionando normal. Y también a otras personas le gustan lo que son tener los emojis estilo IOS. Para ustedes activar los emojis estilo IOS simplemente le dan en ajustes, en V-Preference se van al apartado de universal que estaría este universal. Y donde dice estilo apariencia le damos ahí y acá ustedes le van a dar donde dice All WhatsApp IOS. Le dan en descargar, espera que se descargue unos 700, 800 GB y ahí pan una vez descargado le dan en aplicar. Entonces lo seleccionan ahí pan y yo lo dejo aquí porque ahorita tengo que hacer otra prueba con otro WhatsApp. Así que ya ustedes saben mi gente estos han sido más o menos ya los cambios que ha traído esta nueva actualización. Si quieren ver los demás cambios pues en mi canal podrán encontrar los videos anteriores donde explico los nuevos cambios de esas versiones. Más adelante estaría haciendo un videito con todas las funciones que tiene este WhatsApp. Así que ya ustedes saben gente nos vemos.